bueno amigos pues aquí les traigo este vídeo espero les sirva acerca de una nissan frontier el año es 2000 puede aplicar para varios modelos en esta ocasión la camioneta no es tarea no prende no hace nada no tiene corriente en ningún lado lo único que me di cuenta que tiene corriente son las luces las luces y prenden pero las ventanas son automáticas no abren no lucen el tablero no nada a esta camioneta se le estuvo pasando corriente por mucho tiempo me dijeron y al ver que no prendía le pusieron una batería nueva y tampoco funcionó no prende vine a checarla y me vine al compartimiento de los fusibles como pueden ver esta camioneta posiblemente le pusieron el negativo en el positivo o viceversa y vi quemaron este fusible de 100 amperios como puedes ver vamos a remover la tapadera y aquí tenemos el fusible que está dañado si lo pueden ver ahí está quemado para remover este fusible esta parte está dividida en dos no para remover esta parte tiene aquí 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 este de aquí este de aquí lo cual vamos a remover con un desarmador plano en esta ocasión yo ya los ya lo hice ya lo tengo zafado de otra manera no podía grabar y como pueden ver no podemos sacar el fusible solamente si lo jalamos porque como pueden ver está atornillado por esta parte por la parte de adentro y de igual forma por esta parte aquí están los tornillos los cuales ya removí uno es de 10 milímetros otro es de 8 milímetros o también lo puedes remover con un desarmador de cruz pero es mucho más conveniente obviamente con un dado y una racha antes de que se me olvide disculpe obviamente removí los cables de la batería para no causar más daño siempre tienes que remover tus cables o tener cuidado con las partes eléctricas una vez hecho esto removiendo esto y esto sale nuestro fusible espero ya alcancen a ver que está quemado este fusible es el que controla todo entonces yo ya fui al auto partes y agarré mi nuevo fusible 100 amperios normalmente debes encontrarlo en cualquier auto partes no necesitas ordenarlo solo vete al área de los fusibles puedes encontrar de 20 30 40 pero en esta ocasión lo vamos a reemplazar obviamente con él de 100 amperios que es el que debe de llevar aquí como puedes ver es idéntico 100 amperes como te digo no tienes que ordenarlo y pues lo que sigue es atornillar nuestro fusible volver a poner nuestra tapa en su lugar taparla conectar la batería y listo la camioneta estará lista para funcionar espero les haya servido esto si tienen algún problema similar revisen sus fusibles probablemente ese es su problema muchas gracias